Se trata de un cónclave decisivo. Las expectativas de los organizadores son altas. En la cumbre de la OTAN de Madrid se va a diseñar, insisten, la hoja de ruta de los próximos 10 años. La cita reúne a 5.000 personas, entre ellas jefes de Estado y de Gobierno de los 30 países de la Alianza Atlántica y otros socios clave. Los aliados buscan redefinir su estrategia. No se descartó que Zelensky viniera a Madrid, pero al final intervendrá por videoconferencia. Aunque el país no forma parte de la Alianza y se tenga asumido que no podrá incorporarse, se trabaja para apoyarles, para que puedan defenderse de Rusia sin llegar a cerrar su espacio aéreo, como pide el presidente ucraniano. Pero quizás sí abriendo la mano en el envío de armas. Estados Unidos y Gran Bretaña están con Zelensky en el tema de las armas pesadas y no dejan de enviar material. Pero otros, como Francia y Alemania, prefieren esperar y mantener las líneas de diálogo abiertas con Putin. Se teme que la guerra de Ucrania se enquiste. El secretario general de la OTAN advierte que podría durar años. Precisamente el conflicto en Ucrania ha sido el punto de inflexión que ha abierto una nueva era en la OTAN. Prueba de ello es que dos países históricamente neutrales, como Finlandia y Suecia, han dado un paso adelante para formar parte de la Alianza. Todo para protegerse del creciente belicismo de su vecina, Rusia. Para entrar solo tienen que solicitarlo. Lo difícil viene después. Hay que convencer a todos los países miembros. Tener unanimidad. Para ello existen las negociaciones de adhesión, donde el candidato exhibe su capacidad en defensa y otros asuntos legales. Y aquí es donde Turquía se ha convertido en protagonista. El país ha vetado a Finlandia y Suecia por acoger a independentistas kurdos. En Madrid se definirá la postura de disuasión y defensa. Se busca una OTAN más fortalecida y capaz de hacer frente a retos y amenazas del siglo XXI. Y aquí, una vez más, la guerra en Ucrania deja su huella. Se han desplegado tropas en el flanco oeste. La Alianza ha enviado grupos de combate a Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía. Tres de los cuales limitan con Ucrania, duplicando así la presencia en la zona. Preven más equipos pesados desplegados y refuerzos de tropas preasignadas. Y para ello harán falta más recursos. ¿Se aprobarán en Madrid? En 2024 el gasto en defensa de los países aliados deberá alcanzar el 2% del PIB. Pero a día de hoy solo 8 lo superan. España y Luxemburgo son los que menos aportan. La cumbre de la OTAN también ampliará el foco en lo que a amenazas se refiere. Y para esto tiene que mirar más allá de las fronteras europeas, donde hay otros desafíos. España quiere que se hable del Sahel. Es uno de los países que más ha insistido en que las mafias de migración y el terrorismo en estas zonas son amenazas potenciales para el espacio OTAN. China también ha pasado a ser un riesgo para los intereses de la OTAN. Es el principal aliado de Moscú. Y Pekín ve con desconfianza a la organización y no le gusta nada su expansión militar.